Pero no tenía contrato directamente, digo, Nathalie. Che, y los compañeros, qué mala onda, porque nadie te llama para decir, che, Horacio. Bueno, pero para, tenemos una buena. Acá tenés uno. A Curisich lo despertamos la semana pasada y le dijimos que lo llame y lo llamó. Y además, el pollo Álvarez se comunicó con Horacio. El único. El único se comunicó y le dijo, che, voy a conocer la jaula de la moda. Bien, el pollo. Sí, muy bien el pollo. Muy bien. Pero no tenía que hacerlo, lo hizo porque es buena, es buena que está, es buena madera. Y está en su naturaleza, pero no es en lo que, digo, lo que a mí me llama la atención que nadie lo llame. Y Jurisich vos eras uno, hasta que no te preguntamos acá la semana pasada. ¿Lo llamaste? No, ¿por qué? No quiero molestar. No, no, no. Es una estupidez. No, 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 no. No quiero saber cómo está. Defendete. No, para. Yo no soy invasivo. ¿Viste? Pero para y te explico por qué. Porque Horacio también es un tipo muy especial. ¿Por qué es especial? Porque de pronto éramos excelentes compañeros de trabajo, era un excelente jefe mío, pero no éramos amigos. ¿Y qué tiene que ver? Súper respetuoso. A mí me parece que a veces mandar... Pero que tiene de especial mandarle un saludo de, che, que es más cana lo que te hicieron. ¿Te puedes enterar por el aire de otro programa que te quedaste sin programa? Eso es tal cual, pero de pronto, en el momento en el que estaba todo en el candelero, también puedes llegar a pensar, Horacio, tal vez yo me estoy poniendo en un lugar, porque mi personalidad es así y no quiero molestar. Pero él me lo agradeció el mensaje. Él me lo agradeció. Sí, una semana después. Y que me agradezca a mí, Cava, porque le escribiste porque yo te dije. Perdón, ¿le podés preguntar a Horacio cuando te lo cruces por qué le estoy escribiendo? No tengo el teléfono. Porque me levantaste en peso. Ahí está. Te lo dije. No, es verdad. Yo no te quiero hacer sentimar, pero para mí, la gente que dice, a mí no me gusta pecar de imprudente. Esa es la excusa cuando te expan. No, no, no. Pero aparte, el chico le puede. Si no, no lo hubiera defendido, como lo defendí. Y lo sigo defendiendo. ¿Y por qué después de tantos años no son amigos? ¿Y por qué decís que él es raro? No, yo no usé la palabra raro. Especial, particular. Es muy especial. A él no le gusta compartir muchas cosas de su intimidad y yo se lo respeto. Así como muchas veces me contó cuando él tenía el problema con su pareja, con su mujer, un montón de situaciones. Yo lo escucho, pero no es una persona que genera un vínculo de amistad con sus compañeros. Pero más allá de eso, pará. Pero lo que dice César, no seamos hipócritas, chicos. Sí, yo también. Pero lo que dice César, basta, dejen de obligarlo a que le escribas si él no lo siente, porque además probablemente haya sido. Pero lo hizo. Pará, pará. Bueno, pará. Sí, porque sale él en cámara. Pará, le pido la clave de marcado Pado y me la da. Ahora, pero a mí me da la sensación de que ahora le importa lo que piensan o la actitud de sus compañeros, él no habrá fomentado cierta calidez, cierta cercanía. ¿Y si tiene 15 años, conductor de un programa y no te llamó nadie? Por ahí. Hiciste las cosas bastante mal. César, no lo voy a obligar ni a César ni a nadie. Pero pará, lo que subyace acá, que nadie está diciendo, pero es que por lo menos mi interpretación de lo que subyace acá, y si no lo conozco acá, es que en el medio parece que no lo quiere nadie. Bueno. Bueno. Esa es la sensación que queda. Que sea de control. Bueno, en eso coincidimos todos. Claro, pero damos la atención. Hacer los compañeros en intrusos dijeron que no había un vínculo. César, que era de hola y chau. Hay muchos programas, tampoco seamos hipócritas, donde no todo el mundo se lleva bien, donde los compañeros tienen un vínculo. No, pero pará. Hay muchos programas de hola, chau, que hacemos mañana. Está bien, pero si te enterás de que uno que condujo un programa 14 años más allá de hola y chau, y ahí, si no, se portó mal con vos, le mandás un mensaje. Tal cual. Sí. Tal cual. Perdón por el lenguaje que voy a usar. Qué cagada. Pará. Lo que pasó. Te pregunto algo. Cuando quieras hablamos. Bueno, pará. Por eso, pará. Yo te entiendo que él es especial y que vos no querías pecar de... Imprudente. Invadir. Listo. Ponele que te creo. Ponele. No importa. No importa. Es tu verdad. A ver. Entre ustedes los compañeros. ¿Se escriben cada tanto? Yo con el único que tenía vínculo de amistad y con un excelente trato era con Mariano. Es que eres... Ay, mi amor. ¿Entendés? O sea, era amigo de Mariano. O sea, son todos complicados. No, entonces ninguno tenía... Voy a decir uno por uno. Dale. Con Mariano, un vínculo excelente. Claro. Mariano escribía a todos. Yo no era amiga de Mariano, escribía a mí. Mariano, amor. Trabajamos haciendo el look perfecto también acá en Latinoamérica. Mariano, besitos. O sea, muchos años de amistad y de convivencia. Conocía a su mamá. O sea, tenía un trato. Claro. Un cumpleaños. Sí. Había un grupo de WhatsApp donde no estaba Kavak. Había un grupo de WhatsApp. ¡No! ¿Quién era el administrador? Te puso picante en desayuno. Había pedido a Flores. Ay, pará. ¿Quién era el administrador? Me da un poco de lastimita también. Pobre Horacio. Para. Alto Muli. Pero para. Pero debe haber ganado también. ¿Quién no pongamos? Dejá lo que está hablando. Bueno, me da un poco de palomita. ¿Quién era el administrador? No lo recuerdo. Pero era un producto. También que no me encian. Yo me fui. No se olviden, sino que yo el último año y medio no estuve en la jaula por un tema de contrato y de plata. Entonces dije, no, no puedo trabajar. Nada. Y entonces ahí es como que me desvinculo. Ahora, casualmente... Vale, voy a preguntar todo a Coco Fernández, que me chismé un día todo. Pregúntale, pregúntale. Pero vamos por partes. ¿Productor, armar grupete, quiénes estaban todos menos Kavak? Bueno, en un grupo. En otro sí. Pero también... ¿Y en ese grupo de qué se hablaba? Sí, no, no, sí. De Kavak, mal. Y no quiero ser... Que en ese grupo se hablaba más de Kavak. No, no me dejan contar. Perdón. Perdón. Pero, a ver, no se olviden que también muchos de los que trabajábamos en la jaula somos gays. Horacio no. No, entonces también se manejaba una dialéctica... Perdóname, perdóname. ¿Para falta que a ustedes le van a dar el tiempo que ver? No. Es una segregación por la... Pero él es homofóbico. No, no. No entiendo qué tiene que ver. No, no. Pero, chicos... Me voy a ir anotando todas las preguntas que no me dejas hacerte en el mientras tanto. Bueno. No es que Horacio sea homofóbico, chicos. Si no, no hubiera estado conduciendo un programa de moda donde todos los panelistas realmente éramos todos gays, a ver, y teníamos el mejor de los vínculos y el mejor de los tratos y el mejor de los respetos, tanto del conductor como del canal y de la producción. Siempre. A mí jamás me dijeron nada para que yo hablaba... ¿Qué tiene que ver que sean todos gays? No, porque a veces... Bueno, sí. La pregunta del doctor Gustavo, pero se la acabo de retomar. Tiene que ver, chicos. Hay códigos, hay... Códigos, confianza, chistes. Bueno, hablaban de chonguegos. Es como que vos tenés un grupo de amigas muy íntimas y de amigas un poquito más de otro círculo. Hablaban de chongaje. De todo, Pamela. Si yo te contara... Bueno, pero no hablaban de Kavak. No hablaban mal de él. No, porque no teníamos por qué hacer. No lo hicieron para escribirlo a él por algo. No, chicos, cero. Vuelvo a repetir. Excelente jefe, excelente compañero. Era un conductor que llegaba a un excelente... Podés interrumpir. Podés interrumpir. Excelente jefe, excelente compañero, excelente conductor. Desde el mundo repuesto, pero ahí lo llamó. Pero lo estoy diciendo por mí. Yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo. Sí, era un conductor que llegaba todo luqueado, todo hecho, tres minutos antes de la cama. Como Santi del Moro. Y lo amamos todo lo que nos decimos. Se sentaba. Nosotros con Santiago tenemos ese vínculo. Ya tenía... Mirá, dos minutos antes y lo llamamos todo. Ya tenía la ruina. Y llegan después. Pero no comparen a todos. Y llegan después. Grabábamos. La apertura. Íbamos al programa, directo. Entonces, terminaba el programa. Se iban. Chao, querido. A mí me daba un beso. A otros no les daba un beso. Chao. ¿A quién no le daba un beso? Bueno, a otros. No, acá si venís, venís con la posta. Dependía del panel del día. Pero él espera que los compañeros a los que él nos saludaba le mandaran... ¿Y con quién crees vos que había más ahí, mala onda? No sé si mala onda, pero tal vez un poco más de distancia. ¿Con quién? Puedo haber sido con Fabián en su momento. Puedo haber sido con Claudio. Pero César, pasa con todos los... No, Claudio habló recién de él. Totalmente. ¿Cómo te crees que todos se llevan a los besos y a los abrazos en todos los programas? El conductor puede tener gente preferida, hay gente que no le cae tan bien, hay gente más afínca. ¿Cómo ser eso? O sea que esto es una excepción. Bueno, acá lo sabemos. Esto es una excepción. Acá sabemos quién es la preferida. No, no, acá sabemos que ya hemos perdido todo nuestro lugar. Pareciera que es la primera vez que es un programa... No, siempre hay afinidades. Igual el respeto entre Fabián y Horacio existió siempre. Pero, unanimidad para que nadie lo aguante al conductor. No, es que tampoco no se lo aguantaba, Pamela. Te juro que no es que no se lo aguantaba. El respeto estuvo. Fabián es excelente. A ver, muy educado, es muy respetuoso. Esto, vuelvo a repetirlo, yo no tengo la mejor relación. Tengo un trato laboral con Fabián. Me lo cruzo, nos saludamos, nos damos un beso, está todo más que bien. ¿Cómo estás vos? Bien, punto. Pero no tengo otro trato. Y lo tuve con Mariela. Acá me contestó, me contestó Coco.